México podría enfrentar un severo problema de contaminación del suelo ante el apagón analógico que ya comenzó y en el que se estima se estarán desechando 40 millones de televisores. Organizaciones ambientalistas alertaron sobre los riesgos de que estos aparatos no sean confinados de manera correcta, ya que contienen plomo, mercurio y arsénico que pueden afectar la salud de las personas. Cabe mencionar que como parte del proyecto del apagón analógico, el gobierno federal instaló 300 centros de acopio distribuidos solo en 14 estados de la República. Hasta el 7 de diciembre se habían acopiado 4.562 televisores analógicos. Una empresa será la encargada de reciclar los componentes que pueden ser aprovechados y el resto del material será confinado por su peligrosidad. Lamentablemente no existe una campaña que indique claramente a la gente qué debe hacer con sus aparatos viejos. Las organizaciones ambientalistas se mostraron preocupadas de que las televisiones terminen en los basureros, pues se ha comprobado que los materiales altamente contaminantes que contienen pueden causar daños al sistema nervioso, hígado, cáncer u osteoporosis. Cabe recordar que el apagón analógico inició el viernes 11 de diciembre y concluirá el 31 del mismo mes. Con imágenes de Alejandro Vargas, Araceli Díaz, Noticieros Televisa.